Todos en la mitad de la cancha mirando hacia el arco norte porque va a iniciar pateando deporte de Temuco Así que a la espera quedan los jugadores de campo de la Serena Apuesta por tu conocimiento, apuesta en Experto desde tu celular en Experto Mobile Oye Experto, juegue ¡Ivo! Canío ya con la pelota en el punto penal Pesa el balón, lo acomoda, ya está para la primera ejecución el 7 de Temuco Se pone esa mochila, la responsabilidad grande, la toma Cristian, Canío Atención Temuco, 103.1 cooperativa El primer penal es para Deportes Temuco, está Canío Atento al golero Zacarías López de Deportes, la Serena Ya le dio instrucciones a los arqueros El árbitro Roberto Tobar viene a la orden Canío, Canío, gol La mandó sobre la derecha del Meta López que fue al otro lado Gol de Temuco, lo gana 1 a 0 en los penales Gol BSI Clarito Canío Hizo una pequeña paradiña, como se dice Frenó y aceleró rápido Se fue a la izquierda Zacarías López Y aseguró a la derecha con comodidad Canío ¿Quién, Sebastián? ¿Quién va en la Serena? El número 20, Jaime Pajarito Valdés Pajarito Es el primer penal para Deportes, la Serena convirtió el suyo Canío para Temuco Lo gana 1 a 0 El conjunto de la Araucanía Repite las instrucciones Tobar Ahora para Gamonal, le dice No puedes abandonar la línea Tiene que haber un pie al menos sobre la línea de gol Viene a la orden Pajarito Gol de la Serena Le pegó fuerte, rasante y al medio Eligió el lado derecho Gamonal Pajarito Valdés 1 a 1 en los penales Gol, gol BCI Siempre es importante que los jugadores más crack, los más experimentados partan Uno dice es un riesgo Porque se pueden perder, sí Pero en este caso Canío y Valdés Abren la brecha para sus equipos Anotan Y ahora a poco vemos quién Si algún arquero adivina al lado Y lo puede atacar ¿Quién va, Ivo? El número 15, Gastón Celerido Ya acomoda la pelota Se sitúa a unos 2 metros de distancia del balón De pierna derecha, le va a dar Gastón Celerino Gastón Celerino para el segundo Unos 5 pasos de la bola 5 metros Ahí está Ahí está Gastón Va por el segundo para Temuco Atención Celerino Gol De Temuco La mando arriba sobre la derecha Lo han adivinado los goleros Celerino 2 a 1 arriba Temuco Gol BCI Y es una buena táctica Rematar al medio En la definición de esa penale Los arqueros suelen elegir Uno a la derecha Uno a la izquierda Dos derecha Uno izquierda Tienen alguna secuencia La clavó arriba Cerquita del ángulo Superior derecho De López Ahora 3 para Temuco 2 para la Selena En los penales Gol Gol BCI Probablemente El que mejor ejecutó Águila Linda Zurda Rivas Se tiró bien Se tiró bien Zacarías López Pero la ejecución Era muy superior Se va arriba Temuco En esta tanda Va Lucas Sí, el número 2 Lucas Domínguez No te cuento Claudio ¿Cómo están los colegas aquí de regiones? Un vueltos loco Un vueltos loco Tres penales Convirtió Temuco Que ya pateó 4 Dos penales Convirtió la Selena Que ahora va por el cuarto Está obligado Está obligado Lucas Domínguez Se mueve Camonal Sobre la línea Va Domínguez Le pegó Gol Para la Selena Lucas Domínguez La acomodó Con el borde interno La puso pegadita Al palo derecho 3 a 3 En los penales Gol BCI Cuando buscábamos Los posibles lanzadores De la Selena Dije Bueno y un central Te dijeron No Como un central Lucas Domínguez Le pegó Como un centro delantero Cero presión La colocó A la derecha El portero Gamonal Bien la Selena Remonta Venida atrás No es fácil en los penales Tienen que estar empatando Constantemente Ahí van ¿Quién cierra? El número 9 Matías Donoso Matías Donoso Y la responsabilidad Para Temuco Atención Temuco Atención Temuco Si gana Hace la diferencia Y espera lo que pase En el último de la Selena Están 3 a 3 Último penal Para Temuco Último Último de los 5 Viene la orden Va Matías Tapó López Tapó López Tapó López Tapó Zacarías López Sobre la izquierda No lo puede creer Matías Donoso Explota la tribuna Antes Tiene una oportunidad De oro Deporte en la Selena Están 3 a 3 En los penales Y les queda el último Antonio Prieto Así es Ataca Zacarías López Fuerte Durísimo Hacia la izquierda Del arquero Yo tengo la sensación De que si se adelantó Zacarías López Estaba muy muy adelante Casi un metro Cuando tiene la pelota En sus manos Queda Matchball Está Matchball El equipo De La Serena Tiene una Tiene un Matchball Para llegar a la primera división ¿Quién va? El gigante Número 9 1 metro 99 Estefan Pino 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 y la gloria Puede ser para La Serena Pino Y el fin de 7 años Fuera Del fútbol de honor Pino Tapó Gamudal Tapó Gamudal Gigante Sobre la izquierda Dice que hay que seguir pateando Si es necesario Toda la lucha Caño Uñoa Lo falló Pino Tapó Gamudal Y esto sigue 3 a 3 Cuando tienes un penal Para un título Para ganar una final Para un ascenso Es imposible Me acordé de John Terry En los penales Tuvo la chance de una Champions Se cayó Y después el Chelsea Perdió ese título Veremos ahora Me sorprende que Droguet No haya estado Entre los 5 primeros de Tempo Bien ahora Droguet Va Hugo Vamos al mano a mano Toño El mano a mano Ahora 1 y 1 Si José Arnaldo Huguito Huguito Yo creo que los arqueos Están adelantando Viene Droguet Viene Droguet Ya patearon los 5 penales Los 5 penales Convirtieron 3 cada uno Vamos al muere muere Droguet Por la chance temuquense Droguet Tapó López Tapó López Tapó López Sacarías Sacarías Le dice que no A Hugo Droguet Y le da otra vida Le da una vida extra Deporte de la Serena Que tiene una nueva chance De ir por la gloria Sigue en 3 a 3 En los penales Así es Sigue atajando Sacarías López Siguen fallando Los de Temuco Donoso Donoso y Droguet Han fallado Han fallado consecutivamente Mejor dicho Ha atajado Sacarías López Yo creo que se están adelantando Ya los arqueros Ya no cobran nada Fue muy notorio En esta última Falló Donoso Falló Droguet Y ahora la Serena Tiene nuevamente La oportunidad De llegar A la máxima categoría El Seba Leiton ¿No? Sí Viene el número 8 Sebastián Leiton Uno que está fresco Fue el último Van a entrar al campo Un especialista Leiton Leiton Gol 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 De Deportes La Serena Leiton Le pone el broche A la definición A penales Con cuanto suspenso Con muchísimo sufrimiento Tuvieron que patear 6 Cada uno Habían perdido De lado y lado Y el Seba Leiton Uno que se sumó recién Para esta temporada Manda Deportes La Serena A primera Así de simple Premio Y premio rápido En un par de días más Debutará En el torneo De la primera división Después de 7 años 7 años Perdido en el ascenso Y Deportes La Serena Está de vuelta Jugará el martes Como forastero Ante Curicó Unido Va a cobrar su premio Sumamente rápido Un estreno A la vuelta De la esquina Lo festejan Los cerca de 4.000 4.500 Hinchas granates Que llegaron Al estadio nacional Lo sufre Tebuco Duele Duele en el corazón Albiverde La Serena Está de vuelta La Serena De primera Leiton Y Zacarías López Lo mandan derechito Al fútbol de honor Golazo BCI Y Leiton Que no duda Se para Se para Para darle De derecha Remate Durísimo Durísimo Nada que hacer La reacción De Gamonal La pelota En la red Y La Serena Que con todas Las dudas De no haber jugado Ningún partido Oficial Lo termina Ganando En esta tanda De penales Yo creo Que El arquero López Fue fundamental Pero también Fallaron Los que No debían fallar En Temuco La Serena Que da el paso Que da el paso Y que llega A la máxima categoría De escalofrío Al final La verdad Porque Bueno Tenemos la oportunidad De escuchar a un compañero De escuchar a un compañero ¡Gracias! De escuchar a un compañero De escuchar a un compañero De escuchar a un compañero Queñero De escuchar Queña Adiós ¿Es importante Loco De Entre De ¿Por qué? vil ь Gracias. 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 Gracias.